Un nuevo día en México y un nuevo plato que disfrutar Hoy es el turno de los chilaquiles Un plato que quizás ya debería haber estado en este canal Pero llegó el momento para ellos Es un clásico del desayuno mexicano Consiste en unos totopos O sea, como unas tortillitas de maíz fritas Con pollo deshebrado, huevos, carne deshebrada Bueno, depende mucho de como uno los prefiera Y con salsas, pueden ser rojas o pueden ser verdes O pueden ser mezclados El nombre chilaquiles viene del náhuatl Que significa algo así como metidos en chile Es una mezcla entre la palabra chile Como del náhuatl, que significa chile Y aquil, que sería como metido en Entonces sería como metido en chile Sin embargo, si bien la palabra es del náhuatl El plato se cree que es un plato mestizo Porque incluye el totopo, que es maíz Y las salsas, ambas muy propias de la comida originaria mexicana Pero además incluye el pollo deshebrado, el huevo Que eso ya vendría siendo como una influencia más española Se cree que por eso el plato debería ser un plato de origen mestizo Es un plato bien contundente Y es que por lo general a los mexicanos les gusta mucho tomar un desayuno potente Ya tenemos el caso de los chilaquiles También las enchiladas, molletes, etc. Hay un montón de cosas dentro del desayuno mexicano Que hacen que sea una comida muy importante Lo que a mí me parece que está muy bien y me gusta mucho Porque el desayuno debiera ser una comida contundente Que te ayude a resistir la mañana Hasta llegar al almuerzo y así no llegues muerto de hambre Y te lo comas todo Para conocer este plato vamos a ir a un lugar que se llama Chilpa Que queda entre la calle Campeche y Chilpancingo Por eso se llama Chilpa Así que vamos a probarlos Ya estoy sentado en el Chilpa Y me encantó la carta Para quien es amante de los chilaquiles Esto va a ser espectacular Aquí lo que te dicen es que tú puedes armar tus chilaquiles Y tienes diferentes pasos para poder armarlo Aquí lo encuentro perfecto, maravilloso Sobre todo para las personas que no son tan conocedoras de este plato Primero con el totopo Puede ser horneado o puede ser tradicional Que vendría a ser frito, me imagino Esto dice tradicional Después elige tu salsa Que puede ser no picante Verde, roja, frijol o mole Medio picante Que es una especial de la casa de 5 chiles O chipotle Y ya muy picante que el habanero Yo creo que me voy primero que todo por los totopos horneados Y por la salsa especial de la casa de los 5 chiles La media picante Luego puedes elegir el tamaño de tus chilaquiles Que puede ser un plato grande o un plato mediano Y ya cuando nos metemos en los contenidos En lo más allá del totopo y la salsa Podemos pedir unos sencillos Que vienen solo con crema, cebolla y queso O ya le podemos empezar a agregar más cosas Como hay algunos vegetarianos Que trae berenjena, espárragos y portobelo Suena muy bien ese Podemos ponerle también queso de cabra Queso manchego Queso de pollo Que sería como lo más tradicional Ese es el que voy a pedir Bistec, arranchera, camarón, cecina Mucha variedad de ingredientes tenemos para poder agregarle Ya sean vegetarianos o también carne Y finalmente también tenemos la opción de ponerle huevos Pueden ser huevos estrellados Así como fritos O huevos revueltos Yo voy a pedir huevos estrellados Y además le voy a agregar queso panela Vamos a ver que tal queda esto Incluso si uno quisiera agregarle más cosas Puede, por ejemplo Pedir unos de, no sé Arranchera con huevos Y agregarle berenjena O agregarle aguacate O agregarle panela, etc Así que muy bien Pueden hacer los chilaquiles que ustedes más prefieran Y que más les gusten Yo, como les decía Horneados Horneados Salsa 5 chiles Media picante Pechuga de pollo Me imagino que viene de cebrada Huevos estrellados Queso panela Y a comer Para acompañarlos veo que aquí también tienen Una variedad amplia De jugos De bebidas, etc De aguas Me imagino que también Pero yo voy Como es temprano Como es de mañana A tomar un cafecito Con un americano Vamos a acompañar estos chilaquiles Ya llegó nuestro plato de chilaquiles Es tremendo Aún cuando pedí el más pequeño Es una porción muy, 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 muy grande Pero también se ve muy sabroso Vamos a comenzar primero Por lo esencial de esto Por los totopos Vamos a ver qué tal está uno de estos Muy bueno el totopo El totopo es una tortilla hecha a maíz Como la base de las tortillas mexicanas Pero ya cortadita Generalmente en triángulos Y hecha al horno o frita Lo tradicional es que sea frita Yo la pedí al horno Porque, no sé Para que fuese menos pesada Y este totopo está muy bueno Porque está fresco No está añejo Lo rico del chilaquil Cuando te lo sirven recién Es que como estaba el totopo seco Le agrega la salsa Y una parte del totopo Se empieza como a humedecer Y la otra parte todavía queda crujiente Entonces da como dos texturas en la boca Muy sabroso Ahora vamos a probar el pollito Mmm La pechuga está bien hecha Está hecha a la plancha Bien sanita No ha perdido su jugo O no ha perdido su suavidad Sabemos que es una parte muy suave Pero también seca Como está entre la salsa y todo Tampoco queda seca Así que muy buen acompañamiento Mmm También tenemos dentro de estos chilaquiles Yo los pedí con queso panela Aquí les muestro un poquito Como pueden ver Viene con un pequeño doradito Un pequeño tostado Un queso fresco Con poca grasa Sabroso también La textura es muy rica Es medio esponjocito Mmm Y eso está muy bueno Muy suave Con esa costrita Quemadita Mmm Ese toquecito de quemado Muy, muy, muy bueno Debo decirles que este plato está maravilloso Les voy a decir por qué La salsa primero que todo Está en su picante justo Ese medio de cinco chiles Muy, muy, muy buena salsa Muy buen acompañamiento Tenemos acá venero Y le voy a poner un poquito después para probar La crema que le ponen acá No es pesada Es liviana Le queda perfecto en la combinación con la salsa El queso panela está suave Esponjoso Fresco Y con un doradito Muy bueno No son unos totopos añejos Quedan bien crujientes Con esa parte que ya luego se humedece con la salsa El pollo está tierno No está deshebrado No necesita estar deshebrado Porque la pechuga está bien hecha Probablemente si la pechuga no estuviera bien hecha Deshebrado ayudaría un poquito más Pero en este caso no es necesario Yo había comido chilaquil en otros lados Y lo había sentido pesado, grasoso Estos están muy buenos, muy livianos Bien para el desayuno Sobre todo para quienes no están acostumbrados A un desayuno tan contundente O sea, esto es contundente Es un tremendo plato Pero que no te va a caer pesado Que no te va a caer mal Quiero probar la de ranchera Pero le pedí esta vez de pollo Que es como lo que sería un poquito más clásico Pero seguro que el de ranchera es envadioso Incluso es de camarones Imagínense eso Y laquiles con camarones En la mesa te dejan una salsa de habanero Me recomendaron aquí mismo Que era muy buena Que la probara Que si bien es bien picante Con unas gotitas le da un cambio Y un sabor muy bueno A esta chilaquiles Por supuesto que hay que probarlo Muy bueno el cambio que le da el habanero Está picante, sí Ahí está Pero ya pasó Eso es lo que se sufre Con el habanero Pero lo maravilloso Que te da el sabor De ese ají No se compara Con lo que Con lo que te puede llegar a picar Así que Muy bien Bienvenido el habanero A todas las comidas Ese toque particular Que tiene el habanero Medio ácido Complicar muy bien A los chilaquiles Si es una mañana fría Te ayuda a calentar el cuerpo Más que el café Con el habanero Ya tienen No es necesario nada más Ahí Voy a echar un poquito Es muy gracioso Entendiendo a los mexicanos Y su amor por el picante Al principio comí los chilaquiles En un inicio así Muy rico Muy sabroso Nada que decir Maravilloso Todo lo que les dije en el video Pero empecé a ponerle habanero Y fue como Qué rico Igual está picante Voy a bajar un poco Voy a seguir comiendo normal Y de repente fue como Oye le hace falta el habanero Tengo que volver a echarle Ya lo estoy entendiendo Amigos mexicanos Por qué son tan buenos Para el picante Y hablando de eso Hablando de chiles Hice un video Acá se los dejo Sobre por qué Chile El país de donde yo soy Se ama Chile Si no se come tanto Chile Muy 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 buenos Esos chilaquiles Se los recomiendo A ojos cerrados Muy rico Por favor vayan a probarlo Estoy seguro que me lo van a agradecer Déjenme en los comentarios Y cuéntenme Cómo les gustan los chilaquiles Pollo con huevos Con queso panela Con salsa roja Con salsa verde Con salsa mezclada Los chilaquiles se pueden hacer De muchas formas Y me gustaría saber Cómo les gusta Así también yo voy probando Y voy degustando Nuevas versiones Y me voy maravillando Más con ese plato Seguiré en mi travesía Probando los platos Y la comida mexicana Ya he probado algunas cosas Molcajetes Tacos Tortas Pozole Les dejo aquí La lista de comidas Y sabores de México Que he estado creando Para que la disfruten Para que se maravillen de eso Para que vean Como un extranjero También prueba sus comidas A todos los que están suscritos Y que les gustan mucho Los videos Que subo Mucho el contenido Los invito A que pasen A mi Instagram A seguirme Porque ahí también Voy a estar subiendo fotos Les aviso Cuando hay un nuevo video También a veces Estoy comiendo cosas Que no aparecen Necesariamente en un video Pero que igual Les pongo ahí Alguna reseña O algo Los invito a que pase A que me sigan Bueno, ahí se van enterando También cuando voy subiendo Nuevas cosas Ya me voy despidiendo Por hoy Por esta semana Por este video Si les gustó Denle like Comenten Suscríbanse al canal Compartan todo Yo voy a estar muy feliz Como siempre Y siempre les digo Voy a responder todos sus comentarios Ustedes saben La gente que me escribe Sabe que yo les voy respondiendo Feliz de volver a probar Otro plato mexicano Y ya listo Para la próxima aventura Y el próximo plato Muchas gracias por ver el video Sobre todo los que están ahí Los que se quedaron hasta el final Cuídense Un abrazo grande Y chau chau chau